En esta oportunidad tenemos el agrado de conversar con una figura muy conocida a nivel nacional e internacional y por el pueblo de Guatemala, en su lucha por la justicia, en su lucha en contra de la corrupción e impunidad en Guatemala. Licenciada Telma Esperanza Aldana, tenga usted la mejor de las tardes, exclusivamente para Radio Comunitaria Ixtiap Uldagá. Buenas tardes, Gerson, mucho gusto de saludarle. Un saludo para todos con muchísimo cariño. Licenciada, estamos al aire para la Radio Comunitaria Ixtiap Uldagá. Nos es un gusto tenerla al escucha de la audiencia de la Radio Comunitaria. Muchas gracias, un saludo muy cordial para todos. Le agradecemos por el espacio que nos ha dado como medio de comunicación. ¿Cómo ha sido la lucha en contra de la corrupción y la impunidad en Guatemala durante su permanencia al cargo de dicho ministerio? Ha sido sumamente difícil y complicada, Gerson, porque las estructuras criminales reaccionan ante el trabajo que realizamos el Ministerio Público y Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala. Trabajamos bajo amenazas. Tenemos una cantidad de trabajo porque la corrupción ha estado enraizada en nuestro país. y llegamos a investigar un caso y de ese mismo salen más personas involucradas, de tal manera que esto nos refleja que el Estado guatemalteco ha estado sometido a una estructura de corrupción y de impunidad y luchar contra este flagelo es difícil. Licenciada, ¿qué papel ha jugado la SICIG en acompañamiento a los casos que han investigado y presentado en estos últimos días? Ha sido sumamente importante. Hemos trabajado de la mano, Ministerio Público y SICIG. SICIG ha sido un ente que ha trasladado capacidad instalada al Ministerio Público y que nos ha contribuido con las investigaciones. Hemos trabajado con el señor Comisionado Iván Velásquez durante estos cuatro años con mucha dedicación y con fe en que nuestro trabajo va a contribuir a erradicar la corrupción en el país. Dentro de los acontecimientos actuales, ¿tiene la elección del nuevo o la nueva fiscal general? ¿Considera usted una posible reelección o participación dentro de la misma? No, Gerson, he descartado la posibilidad de postularme a la reelección porque estimo que el periodo para el que fui electa, para el que fui designada, es de cuatro años y yo sabía que iba a ser difícil completar los cuatro años. De lograrlo sería la segunda fiscal general en la historia del país en poder concluir con ese periodo. De tal manera que mi meta era estar los cuatro años al servicio de Guatemala y espero concluirlo así. Licenciada, como Ministerio Público, ¿cómo ven el tema de criminalización por parte de empresas transnacionales que operan dentro del país en contra de representantes y periodistas comunitarios? Gerson, yo lo que veo en esa problemática es en principio el origen porque estimo que el ministro de turno, el ministro que ejercía cuando se otorgaron los permisos o las licencias actuó de manera irresponsable. Irresponsable con la población, irresponsable con las empresas porque no cumplió a cabalidad con las normativas nacionales e internacionales y no tomó en consideración los intereses sociales de la población. De tal manera que a mi juicio radica en el origen el haber otorgado licencias sin requerimientos legales y sin tomar en consideración los intereses que tiene la población. De tal manera que ahora se enfrentan prácticamente los comunitarios con las empresas y los responsables pues estarán en su casa, ¿verdad? Y esto es muy lamentable. Así es de que me parece que hay que tener mucha capacidad de diálogo para ir solventando estos problemas. Y esto origina que se presenten denuncias de una y otra parte. El Ministerio Público las recibe, tiene necesariamente que investigar porque la ley así lo prevé. Lo importante para el caso del Ministerio Público es que tenemos enfoque de derechos humanos. Estimamos que en nuestras investigaciones los derechos humanos deben de prevalecer. Pero le insisto, es una problemática profunda que el Ejecutivo debería de resolver. Si usted desea enviar un mensaje a la audiencia nororiental de El Poder de la Noticia y de la Radio Comunitaria, es que ya apuntará los micrófonos y el espacio de estudio. Muchas gracias, Gerson. Mi mensaje es en principio manifestarle a la población que hasta el último día que esté en funciones como Fiscal General de la República, voy a continuar redoblando mis esfuerzos en la lucha contra la corrupción, la criminalidad y la impunidad. Y el segundo mensaje es de solidaridad con las poblaciones de Ixabal, Coan, que han sido afectadas por las lluvias en los últimos días, esperando que haya respuesta de nuestro gobierno para atenderles de manera inmediata. Y un abrazo muy cordial para todos y para ustedes especialmente, Gerson. Muchísimas gracias por el espacio. Para Prensa Comunitaria desde el municipio de El Estorizabal, reporta Gerson Chitumón Morales. Gracias. 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 Gracias.